Antes de tres no hay más pobredad por ti Antes de me eches de melón Has vivido las muertas y no se pasan Nunca te esperaron tanto A un minuto de ti, voy detrás de ti A un minuto de ti, te seré en mí El viento se ha calzado, tu montes de pie Siempre tiene como mi pelo Me voy al agua que viene conmigo estoy Y está mocado en tu reflexo Solamente de ti, voy detrás de ti Solamente de ti, te seré en mí Y era ahí, lo hacemos la verdad Y ya, no me va a la ley, baby Y ya, no me va a la ley, baby Y ya, no me va a la ley 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 El rey de ti, me atreverás en mi deseo estar En mi ná, no soy como tú Ya lo ves, que en la dos y tres, que la vida va bien y que no se detiene Que soy yo, que no se aparte, no se ve a escuchar En tanto que sea dedicado, que nosotros dos, que la habitación, que salen sol Y así estoy viendo el dolor, lávame si quieres saber das Y tú ves que no sé ni yo, por qué Y ya lo ves, que en el corazón que no ve, que en el corazón que no siente Que en el corazón que te mete amor Pero sabes que le más te juro de mi amor, sé que aquel dolor Mi querer en ti, fue lo largo y lo dio, y hoy lo ves lo que viví Para que mi corazón se molestaba en los sueños y dejar que el corazón partió Y que me va a entregar sus emociones, que me va a pedir que nunca me abandones Que me va a pasar, no sé si es el frío, que me va a curar el corazón partió Debería a mi primavera, se siente, y va a dar la luna para que no quemose Que dice tu teba, dice tu cariño mío, que me va a curar el corazón partió Debería a mi primavera, se siente, y va a dar la luna para que no quemose Guadalajara la calma, pero sé que después de ti, después de ti no hay nada Para que me bor İşteconeste cuando estaba yo soy mucha idea Que en el corazón partió, que me va a entregar sus emociones Que me va a pedir que nunca me abandones, Que me va a perder que nunca me abandones Que me va a ocupar el corazón partió Dile, 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 d de lleno. Y va a dar la zona para que no quedemos, y me siento que va a ser un cariño mío, que me va a curar el corazón partido. Que me va a llevar sus emociones, que me va a pedir que nunca me abandones, que me la pasen los días de frío, que me va a curar el corazón partido. Y me va a dar la zona para que no quedemos, y me siento que va a ser un cariño mío, que me va a curar el corazón partido.